Y vamos ahora al clima con nuestra compañera Islet Lira, como siempre bienvenida Islet, buenos días. ¿Qué tal Carla? Muy buenos días, buenos días para el auditorio, una mañana fresca este martes en Tlaxcala. Se prevé que el clima se mantenga caluroso y continúan las precipitaciones. Ayudan estas lluvias no solamente para bajar el calor, sino en esta temporada de estiaje que ya está bastante fuerte, veíamos algunos incendios, nos ayuda bastante a Islet. Así es Carlita, ya lo mencionas en esta temporada, esta lluvia ya era necesaria, ya se estaba empezando a requerir en bastantes cultivos de nuestro estado. Y pues el día de ayer se presentaron lluvias bastante continuas a lo largo de la tarde, se extendieron hasta después de las 22 horas y se prevé que para este día continúe así el clima. Perfecto, adelante con todo esto. Vamos con la información en nuestro país y en el estado de Tlaxcala también, y es que hay una línea seca que estará afectando el norte del territorio, lo puede ver usted en pantalla. Esta línea seca se combina con vaguada. La vaguada es precisamente el ingreso de aire cálido y húmedo por parte de los océanos que favorece la formación de canales de baja presión al interior del país. Esta se extiende del norte hasta el centro de nuestro territorio, favoreciendo potencial de lluvias nublados densos a lo largo del día. Sin embargo, prevalece por otra parte una onda de calor que continuará manteniendo temperaturas elevadas desde la península de Yucatán hasta el centro y parte del norte de nuestro país. Por su parte, hay un ciclo de vórtice frío que estará afectando la península de Baja California con la formación de un canal de baja presión que también favorece el potencial de tormentas en esta región. Para todo nuestro país continuarán altas temperaturas que superen los 30 y los 40 grados centígrados, principalmente en las zonas costeras de nuestro territorio. La Ciudad de México el día de hoy presentará un cielo parcialmente nublado la mayor parte del día, algunos despejados para esta mañana con bruma a lo largo y también bancos de niebla densos para esta mañana y después de las 18 horas. Temperatura máxima de 27 grados centígrados y se prevén intervalos de chubascos con actividad eléctrica y posibles granizadas, valores mínimos de 14 grados centígrados en la capital del país. Para el Estado de México se mantiene también un ambiente cálido para este día, una temperatura máxima de 23 grados con el cielo parcialmente nublado, lluvias por la tarde y una mínima de 7 grados centígrados. En el Estado de Hidalgo se mantienen valores que superan los 30 grados. Para la capital se prevé una máxima de 25 grados con un ambiente caluroso, el cielo estará parcialmente cubierto y se prevén lluvias con intervalos de chubascos por la tarde y una temperatura mínima de 12 grados centígrados. En el Estado de Puebla también continúan valores que superan los 30 grados centígrados principalmente en los municipios del norte y del sur de la entidad. En el centro y en la capital poblana se prevé un cielo mayormente nublado el día de hoy con bruma a lo largo de la mañana y lluvias puntuales fuertes a partir de las 15 horas que se extenderán hasta después de las 20 horas de este día con una máxima de 27 grados centígrados. En nuestro Estado de Tlaxcala también continuarán las lluvias con intervalos de chubascos. Recordar que estas lluvias pueden presentar posibles granizadas y actividad eléctrica. Temperatura máxima para el día de hoy 27 grados centígrados, un ambiente muy caluroso para el mediodía. El cielo estará parcialmente nublado con bruma a lo largo de la mañana y una mínima de 13 grados centígrados para esta mañana de martes. Más adelante regreso con todos los detalles al interior del Estado. Carla, muy buenos días. Perfecto Aisled, entonces más adelante aquí contigo. Gracias. Hasta luego.